Le saluda Terino Barrantes, secretario general del Partido Vanguardia Popular, Partido Comunista de Costa Rica. En esta oportunidad, nuestro interés es levantar dos consignas. Que el mundo entero diga no más al bloqueo económico contra nuestra hermana República de Cuba y dos, exigir que los Estados Unidos saque a Cuba de la lista de países terroristas. ¿Por qué planteamos eso? Porque pareciera que hay una cadena de perversidad en cada uno de los presidentes de los Estados Unidos. Don Dwight Eisenhower inicia el bloqueo. Posteriormente John F. Kennedy y así sucesivamente Bill Clinton y otros presidentes han venido instituyendo nuevas leyes contra Cuba. Y el bloqueo es un acto perverso porque lleva implícitamente el embargo, pero también una ley de extraterritorialidad. Por eso entonces decimos que se entrena por parte de cada administración norteamericana para ver cuál es más perverso y cuáles leyes son más directamente para afectar a nuestro hermano país de Cuba. Pero hay un elemento que quiero recuperar. Las últimas 30 asambleas generales de la ONU, que es el órgano más importante de decisión política, se han votado mayoritariamente para que se levante el bloqueo contra Cuba. Finalmente, 191 países que conforman la Asamblea General de la ONU votaron por el levantamiento del bloqueo. Solamente Estados Unidos e Israel votaron en contra. Y termino entonces, compañeros, diciendo que la igualdad, la soberanía entre los estados, la soberanía absoluta, la independencia y la no injerencia deben ser consignas que regulen y relacionen a los países del mundo entero. Viva Cuba libre, abajo del bloqueo, fuera Cuba de la ley de países terroristas. Gracias y un abrazo para el pueblo hermano de Cuba. Gracias.